Visitar la hermosa ciudad de Cartagena, recorrer las calles del sector amurallado llenas de mágicas historias, visitar el castillo San Felipe, disfrutar sus playas y el contraste entre lo antiguo y lo moderno, y no menos importante conocer el monumento a los zapatos viejos. Bienvenidos. Tan solo a unos metros en la parte de atrás del castillo San Felipe se encuentra ubicado el monumento a los zapatos viejos, también conocido como el monumento a las botas viejas. Es una escultura en bronce, realizado en honor al poeta cartagenero Luis Carlos López y a su obra insignia que es el poema A mi ciudad natal. Según me cuenta un lugareño conocedor de la historia de este emblemático monumento, este fue originalmente obra del escultor Tito Lombana y estaba construido en concreto, y se encontraba ubicado cerca al barrio Gexemaní, pero debió ser demolido para dar paso a la construcción del puente de Heredia, y entonces el señor Héctor Lombana, hermano del autor original, realizó esta copia o imitación del monumento original, en bronce, y fue ubicado aquí en el sector donde se encuentra hoy día. Diariamente este monumento es visitado por cientos de personas que llegan de diferentes partes de Colombia y del mundo, porque al visitar Cartagena este es un lugar casi que obligatorio de conocer, por la importancia que tiene en la cultura y la historia cartagenera y porque se debe llevar para el recuerdo la foto tomada en este monumento. Si les gustó mi vídeo espero sus comentarios, sus me gusta, además los invito a que se suscriban a mi canal, ayúdenme a crecer en youtube, gracias y Dios los bendiga.